Oh, miren, ¿cómo había dicho su nombre? Violeta Sanz, Violeta, ay no quiero decir Violeta Boricardt, ok, ¿y por qué dice? ¿Qué han robado? ¿Qué robaron? La verdad, robaron muchas casas, me robaron mi casa, ¿qué? Robaron todo lo que había dentro de mi casa, mi casa seguía en mi calle, sí, pero, 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 ¿qué pasó? Me robaron todo lo que había dentro de la casa, ahora por eso un cuarto vacío, déjame pensar, debe ser un caso, eso es un caso muy difícil, tenemos que averiguarlo, turuturutum Oh, ¿qué? Hola, ¿no se ha dado cuenta que estaba desnuda? No, no me importe así Mira, mírame señor, yo la fui, si estás diciendo que tú no fuiste, debiste ser tú, nunca debí ser yo Porque el miedo viene en su interior Eso no le ha dado de miedo ¿Qué? Yo fui, no fui yo A ver, detecte su dedo, ok ¿Y tiene una marca de dedos? Sí, es esta Oh, un dedo gigante, ¿y el tuyo? Oh, también es gigante Son iguales, calculándolo, son iguales, ¿cuántos años tienes? Treinta y dos En mi... No, tengo diez y, bueno, tengo veinte En mi, en mi casa Dejo escrito, tengo veinte años Y tengo pelo cartón Un tiñado de rosa y violeta ¡Culpable! Y también decía Que estaba desnuda Que lo había robado en unas pistas Y tengo cara de bruja No sé si Desnuda Y solo tiene un zapato Un zapato blanco, normal De los setentas Y sí Tengo tiñado el pelo En la cara Y también puso Tengo un collar de los setentas Sí ¡Culpable! ¡Ay, no me metieron a la cárcel! Y vamos a continuar con Misterios Sus y dos Turututurutu Ya volveremos ¿Por qué?